4.000 millones de personas en todo el planeta vieron esta mañana la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Un gran espectáculo en el Estadio Olímpico, también conocido como Nido de Pájaro, dio inicio a los Juegos. China trabajó años para organizar la ceremonia, que ha costado 100 millones de dólares y todo salió como planeado. Todo China estaba viendo, algunos en casa, con la familia y los amigos, otros en las calles, agrupados ante pantallas gigantes al aire libre. Exactamente ocho minutos después de las ocho de la noche, hora local de Beijing, los cinco anillos olímpicos aparecieron. Fuera del estadio, multitudes aplaudían. Liyina tiene 13 años y vive en Beijing. Ella quiso ver la ceremonia en la plaza, rodeada de sus amigos y compatriotas, así que llegó temprano para conseguir un buen lugar. Y es que los niños se han preparado meses para este día, ya se recibieron lecciones especiales en la escuela. El cole participó en organizar la llegada de la llama olímpica a Beijing, limpiamos las calles y aprendimos a hacernos entender en inglés. Además, nos pidieron enseñar algunas palabras de inglés a nuestros vecinos, para que todos puedan comunicarse con los visitantes. También nos sugirieron ir a la plaza a ver la inauguración, en vez de quedarnos en casa. Han llegado a China más de 10.000 atletas del mundo entero. Solo los chinos son casi 600. Liyina tiene su favorito. Mi favorito es el corredor Liu Xiang. Yo juego básquet y badminton. Y en secreto, sueño con estar en las olimpiadas un día. Y espero que China haga un papel tan bueno que se vuelva un país famoso en el mundo entero. Como ella, todos en China quieren los mejores resultados en estos Juegos Olímpicos. Y es por eso que se inauguraron hoy, el día 8 del mes 8, 8 minutos después de las 8 de la noche. Y es que 8 es el número de la suerte en China. Se dice fa, y significa también montones de dinero. Así que la fecha y hora de la inauguración no fueron coincidencia. Por supuesto, 8 es solo un número, pero a los ojos de los chinos es más que un número. Cuando dices fa, significa fortuna. Además, muchos escogen este número para convocar el éxito a lo que están haciendo o para lo que desean. Muchos escogen fechas con un 8 para casarse o abrir un nuevo negocio. Hasta los departamentos en octavos pisos cuestan más que en cualquier otro nivel. Yo nací el 28 de julio y adoro ese número. Y sí, tendré una vida muy afortunada. Yo no soy de aquí y mañana estaré regresando a mi pueblo. Y como el Perú también cumple años el 28 de julio, podemos esperar fortuna para nuestros atletas, que empiezan a competir hoy en Beijing. ¡Gracias! ¡Gracias!